¿Qué está pasando con Carolina Jaume? Que ya no la vemos en el programa de Farándula del Cerro de la Sarde ¿Qué está pasando? Si cuéntalo todo Bueno, mi querido chiquilín Supuestamente Carolina Jaume solo estuvo de invitado unos cuantos días en Los Hackers Y a decir de muchas personas Ella se quedaría, supuestamente, en En Contacto Hoy hizo su aparición en En Contacto Y quiere decir que poco a poco se está dando todo lo que me han informado a mí De que supuestamente Carolina Jaume solo estaría de invitada unos días nada más de Los Hackers Pero no sería parte del panel Y ustedes pueden observar el nuevo set que tienen No tienen el set para muchas personas Tienen el set para todas las personas solamente que se encuentran en este momento en Los Hackers Así que Carolina Jaume no es parte de Los Hackers Solo estuvo invitada unos cuantos días Pero la veremos en la pantalla de Ecoavisa Porque es parte de sus talentos Un día puede estar en Los Hackers, otro día puede estar en En Contacto El otro mes puede ya salir en este nuevo reality Que existirá de la casa de los famosos No se sabe Pero lo que sí se sabe es que Carolina Jaume es parte de los talentos de Ecoavisa Y adicional, como dato adicional Me han comentado Escúchenlo bien lo que les voy a contar De que supuestamente estarían evaluando un cambio de horario de Los Hackers Es por eso que sus premios que están haciendo en este momento Los premios que están realizando No lo van a hacer en el horario habitual de las 2 de la tarde Si no lo van a hacer a las 6 de la tarde, señores Entonces sería una pequeña evaluación Supuestamente de horario Para poder acomodar los programas Y la programación nueva Que se viene en este canal Será verdad, será mentira Solo el tiempo Lo dirá y viva las mañanas Por favor, póngame triple música de Momento Cultural Les voy a dar un consejo Y este es gratuito El siguiente sí se los cobro Para que los hackers empiecen a subir el rating Ya subieron, pues, 7 días Del 1 al 7 Para que se mantenga el jefe Para que los hackers empiecen a subir el rating Del 1 al 7 Esto es súper sencillo Sacas a Willcito Primero Sacas a Reynaldo No mentiras, Reynaldo se puede quedar Sacas a Dieter Hoffman ¿Ya? Eh, sí Yo sí los sacaría A... Al Chavo, no Al Chavo Sí lo sacaría No, de ver al Chavo ¡Pero qué ha pasado! Pero bueno, los sacas Los que sí tienen que salir obligatoriamente Son el señor Hoffman Y el señor, este... Willcito La cita, Willcito Aunque también Qué pena, deseándolo Que se queden sin trabajo los demás No, 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 no Pero ubíquenlos en algún lado O sea, sáquenlos Pero no sacan mal Ubíquenlos No lo dejen sin trabajo Que lo ubiquen donde les la gana Te quedan sin comer Yo no creo que usted te quedan sin corazón Yo estoy hablando específicamente de los cackers Yo no estoy hablando del resto de producciones Que lo ubiquen donde quieran Ahora Eh... Metes Metes a... Puedes meter, por ejemplo, a Emilio Pinargote Lo puedes meter de Emilio Acá a los José Matamoros O sea, no, yo no Yo me descarto esa lista por decisión propia Yo jamás voy a pisar ese set Mírenme No, escupa para arriba Mírenme Jamás voy a pisar ese set Llévenlo a Emilio Que a Emilio sí le queda bien ahí Ya, entonces Eh... Eh... Ustedes hacen eso Y una vez que usted quite el desfile de plumas ahí Y ponga ya gente con algo de criterio A comentar farándulas Ustedes empiezan a subir el rating Y se van a mantener De nada La consultoría Esta vez fue totalmente gratis Si quieren... ¿Qué rey yo? Y si supuestamente cambian de horario ¿Crees que le diría bien o no? Miren Cuando a un programa lo cambio de horario Yo solo le voy a decir una Yo solo le voy a decir una frase Mala tos le siento Mala tos le siento Eh... Respecto a lo de Carolina Jaume A mí me parece una burla Yo no entiendo De verdad A mí me parece Hasta llega a aparecer una falta de respeto Que Carolina Jaume Este Como una pelota de aquí para allá Desde TC Un día acá Otro día allá Carolina ya que firmó Que no firmó Luego la vemos apareciéndose en los hackers Luego sale de los hackers Para mí es el payaso Y lo digo con mucho respeto Para mí es el payaso Y la burla de los canales Porque ¿Cómo es posible Que una mujer Del... Que tenga... Eh... Que sea como Carolina Jaume Con la trayectoria de Carolina Jaume Este como una pelota de aquí para allá Pero es porque... Y no tenga ya un contrato Si... Ay sí Yo voy a discrepar Totalmente Pero que veste La producción es porque vende Lo que yo no entiendo Es que ella ya debería estar con un contrato Un contrato ya firme Ella no te... No está para andar de aquí para allá Es un talento de Coavise Ella puede Es un talento de lo que sea Ella puede estar en todos los programas La Jaume no va por culo La Jaume va por culo La Jaume va por culo Pero...